¿Cuál es su vinícola? Mi nombre es Ricardo Bustamante Yo vengo de la vinícola de Campuzino ¿Son de aquí de Chihuahua? Somos productores de aquí de Chihuahua Somos una vinícola urbana Nosotros compramos la uva Compramos la uva en el Valle de Silvias Ahí estamos Tenemos tres etiquetas Manejamos esta que es Rosado, que es rosa, linda Tenemos un ensamble De Merlot Malbec de Poliloiza Y tenemos el Cabernet de Camillón Que es 100% Cabernet de Camillón Bueno, pues todos han pasado por En barrica Este duró 8 meses Este 6 meses en el nombre francés Este en el nombre mediterráneo 10 meses